¡Ey! ¡Qué! ¡Pasa chabrería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Copacarrera con el Madrid Y vamos a continuar Estamos con hoy en el mes de septiembre Bueno, en septiembre, pero de mentira, ¿no? Porque estamos en octubre ya, realmente Mes de octubre Y hemos ganado todos los partidos menos uno Menos uno, que casualidad, ¿no? El equipo suplente, ya sabemos cómo funciona este año, es una mierda Y nos tenemos que comer estas derrotas Estos partidos que no se ganan Por cuestiones de juego Es que no hay más Vamos a ver ese resultado que comentaba Del equipo suplente que perdió contra el Villarreal Este partido como visitante A ver, sí que es verdad que contra el Villarreal como visitante se puede perder Pero... Si bajo los suplentes es mucha casualidad Es mucha casualidad Y si nos ponemos a ver plantillas, seguramente mi equipo suplente es bastante mejor Que los mejores jugadores del Villarreal Pero bueno, sabemos cómo funciona eso este año Y nos tenemos que comer estos partidos El problema es que el Villarreal lleva pleo de puntos Y también lo lleva el Barça El Villarreal me preocupa menos Pero que el Barça lleve pleno de puntos puede ser un problema Porque claro, el Barça parece que ni tiene factor titular Ni tiene nada O que juega siempre con el equipo titular Y que aunque estén cansadísimos Sigue ganando No sé Bueno, vamos a comenzar el episodio de hoy Y nos vamos a enfrentar Al Z de Digo Ojo que acabo de ver cosas A ver Acabo de ver cosas en este equipo suplente Como por ejemplo Fede Valverde ha subido No, Fede Valverde estaba así Pero sí que ha subido Martín Odegaard a 83 Y Rodrigo Goez a 85 Así que bien Muy bien, muy correcto Tenemos partido contra la Celta de Digo Y si no me equivoco después de esto Hay un parón de selecciones Efectivamente que tenemos dos partidos amistosos Bueno ¿Me vais a parar para amistosos? Pues tiene pinta El Barça ha ganado Para variar Y nosotros tenemos que hacer lo propio Si no queremos alejarnos más La Madrid-Celta en casa Si es que en casa Si es que mira Si es que en casa Y con el equipo titular Pues no va a pasar nada Póker de Neymar Jr Póker de Neymar Jr Un gol de Kevin Ebrodo Y otro de Kylian Mbappé Mbappé o Mbappé Como sea, da igual Pues nada 7 de 7 para Valverde Villarreal 6 de 7 para nosotros Es lo que hay Bien El Villarreal se dejará puntos Espero Y sobre todo el Barça también Espero que se deje puntos Y si no contra el Barça Si que tendremos un duelo directo Y ahí Pues tiene que jugar el equipo titular Si o si Porque no hay No hay opción más Que juegue los sombrantes Si pierdan 6 semanas de baja Para Jango Black Uy, que innecesario era esto Esto era bastante innecesario Lo bueno es que Ahora en el mes de octubre Y todo eso Mese de septiembre Octubre, noviembre Hay parones de selecciones Y eso, las lesiones A ver Te pierdes partido Porque se va a perder 6 semanas Pero no se va a perder Tantos partidos Como se los podría perder En febrero o en marzo Vale Donnarumma será titular Y 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 Total, es lo que digo, los suplentes van a perder Sí o sí, porque este año los suplentes es Es como si no estuviese jugando con nada Es como si pones a jugar a jugadores de 60 de media Tiene el mismo efecto Jeremy Gozier, se lo quiere llevar a Sevilla Pues sesión corta Y si cuela bien, y si no pues Se queda Lo dicho, que los suplentes este año es como si jugase Con un equipo de 60 de media, en primera división Eso, eso Es que es eso, es eso, tío Cambiar la capitanía de banda ahí, ¿cómo? Que quita banda ahí Y ponga Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Hola, buenos días, somos Buenas tardes, mejor dicho, somos EA Sports Y nos apetece hacer locuras Nos apetece hacer locuras Leamos el mensaje Teniendo en cuenta que Virgil Van Dijk no estará disponible Para el partido contra Estados Unidos, al estar convocado Con su selección Pero es que el partido de Estados Unidos no lo juega con el Madrid Lo juega con la selección española Me gustaría sugerirte que eligieras a Harry Kane Que también es otro español, por lo visto Como capitán Puesto que su capacidad de liderazgo tendrá un impacto positivo Sobre sus compañeros durante el partido No obstante, la decisión final depende de ti Vale, aquí podemos sacar dos conclusiones El juego es una mierda y tiene mil bugs Y la segunda conclusión Es que el juego interpreta que Harry Kane es mejor capitán que Bandai Esto para el Madrid, evidentemente No para la selección española Son dos conclusiones que podemos sacar Bueno De momento seguirá Bandai como capitán Bandai lleva tiempo de capitán Harry Kane es un recién llegado Y de momento le toca esperar Ganamos el partido de Estados Unidos Goles de Saul, Níguez, Iñaki, Williams y Borja Iglesias Bien Los dorsales veo que no están cambiados De la selección Tampoco importa mucho Sale senado Fabián, siete días Ojito que Fabián no es solo español También está en mi equipo No me toquen los huevos, ya No me toquen los huevos Ahí tenemos el informe del ojeador Vale, vamos a ver aquí Sí, el mensaje que hay es este ¿Esto creó Puzzer en el episodio anterior? Si no me equivoco Diría que sí Veo poca calidad Vale, mira Jorge Gavilán Tiene buena pinta Y de aquí Mira, Jorge Asenjo Lo voy a coger porque Tiene buena media Pero esto no No es que tengan grandes potenciales Así que de momento Lo voy a dejar ahí O bueno Voy a mirar cuánto espacio tenemos Sí, mejor Voy a mirar cuánto espacio tenemos Y si tengo espacio de sobra Los ficho Sí Vale, lo voy a fichar Porque ahora mismo también He mandado solo un ojeador Porque si no Si mando los tres, tío Empiezan a acumularse los jugadores Y no tengo espacio Con uno o tres meses Vamos bastante bien Para llenar el filial Y seguir sacando jugadores Con Con buen potencial Bien Fabián lesionado Partido ahora contra Austria ¿Y aquí entrenamiento? Pues venga, entrenar, tío A entrenar, Ricky Puzzer Debería llegar allá a los 30 Sí Mucho está tardando Va de asil también Seguiremos entrenándolos El partido contra Austria Me importa Más bien poco Voy a ir con los suplentes De la selección española A ver si conseguimos ganar Daniel Olmo jugando De extremo derecho A ver cómo funciona esto Los dorsales tengo que cambiarlos Pero bueno Ya los cambiaré fuera de cámaras 3 a 1 Doblete de Oyarzabal Y un gol de Daniel Olmo Muy bien Bien La verdad que bien Dos buenas victorias Para la selección Aunque tampoco Sin mucha importancia Vale Volvemos al Madrid Volvemos a la Liga Volvemos Para enfrentarnos Contra el Español Y viendo el calendario Tenemos Español Milán, Betis Atlético de Madrid E Ibar Y después de Ibar Tenemos otro partido Más de Champions Contra el Milán Tenemos una racha De partidos ahora Interesante Y partidos de visitantes Hay dos Español y Atlético de Madrid No voy a jugar Contra el Atlético de Madrid Así que eso nos deja Con el Español Con el partido A jugar en el día de hoy Y ya que voy a jugar Voy a hacerlo con los suplentes Aquí Si yo No fuese a jugar Este partido Simularía con los titulares Porque les da tiempo De sobre de jugar aquí Y jugar aquí Las Champions Pero ya que voy a jugar Juego con los suplentes Damos descanso al equipo titular Y que llegue mejor A ese partido Contra el Milán Bien pues nada Pues suplentes No hay lesionado No hay nada Bueno si Está lesionado Black Pero Más allá de eso No hay ningún problema Así que nada Partido contra el Español Y poco más Juega Cavani Juega Cavani No sé si es el primer partido Con los suplentes Diría que sí Diría que es el primer partido Que juega mejor el equipo suplente Vamos a probar Nuestro nuevo equipo suplente Porque realmente Vamos a jugar con Ceballos Que creo que no lo he utilizado En todo lo que va de serie Siempre lo hemos tenido cedido Vamos a jugar con Valán Que también ha estado cedido Diría la mayor parte de la serie Vamos a jugar con Odega Arriba Cavani Tal poco lo habíamos utilizado mucho Rodrigo Como titular Casi siempre había sido el suplente O casi siempre la banda derecha No la izquierda Vamos a ver novedades En este equipo suplente Y en este partido Estamos en el Real Club Deportivo Español Stadium Vamos a enfrentarnos al Español En esta jornada número 8 Si no me equivoco Ya está Y nada pues a sumar 3 Porque el Barça va a sumar 3 Y si no sumo 3 El Barça se va a alejar Resumen de la jornada Madre mía Que tiro de ceballos Que se ha ido Ay Ha fallado la defensa Ha fallado la defensa claramente Yo Yo la verdad es que me había equivocado Pero bueno Ha acabado saliendo bien Cavani se ha quedado solo Y no iba a fallar Vámonos No Pares Vilar Madre mía Que jugada Cavani, Rodrigo, Mendy Y me indique la croza Y para adentro Se acabó la primera parte 0-2 al descanso Y jugando bien Jugando bien Un buen partido Fácil Sin ocasiones el Español Ahora sí Vamos Tío, claro Joder Ha gustado que llegase el tercero Pero aquí lo tenemos Ani y Ceballos Oh, al palo Riquepoz Tío, que mala suerte Y como le han probado el balón A Rodrigo Tío, el rebote Pero no ha pitado Faltaría pitado Nada por esa jugada Oye Igual no ha sido nada Pero mío ha aparecido Falta y tarjeta Falta y tarjeta Pero rarísima Se ha llevado por delante Rodrigo, tío No jodas No hay repetición de eso Bueno, no hay repetición de eso Pues no hay, tío Pues no hay Pero me ha aparecido Una falta clarísima Bueno, 0-3 Buena victoria, la verdad Buen partido Y Mendy Mendy es un pulmón, tío Mendy es Ha sido el mejor Ha sido el mejor del partido De lejos Gran partido de Ferlam Mendy Me ha gustado Fabián Me ha gustado Me ha gustado Bueno, Cavani Por momentos Rodrigo no ha estado mal Odegaard Mejor cuando lo he cambiado Al centro del campo Que en la banda Su posición original Es la del extremo derecho Y en los partidos Lo voy a dejar ahí Pero para jugar Creo que es mejor Como interior Que como extremo Realmente No es un jugador demasiado rápido Es un jugador que necesita Necesita entrar más en juego Vamos a decir No es un jugador de banda Como Rodrigo No, Rodrigo es un jugador rápido Le he tirado balones a la banda Y a correr un poco Pero Odegaard no es ese estilo Bueno, el español Era el rival más débil No voy a decir que ahora mismo Nadie puede con nosotros Porque pudo el Villarreal Vamos a decir que ha sido un gran partido Bueno, contundé esta victoria de hoy Con el resultado 3-0 Feliz con la victoria Eh... Toca la central En el siguiente partido ¿Siguiente partido qué será? The Champions Cooper ha sido uno de los mejores jugadores Del equipo contrario ¿Os ha costado superar La línea defensiva del español? Eh... Podemos aprender de él No sé quién es Cooper He visto He visto en español Un jugador que se llamaba Cooper Pero no tengo ni idea de quién es Vale, pues ahí Tenemos esa victoria Por 0-3 Y nada Vamos a continuar Vamos a seguir con el episodio de hoy Seguimos con la Champions Seguimos con la Liga Seguimos con María Sil Que sube a 79 de media Maxime Dufresne Que no ha tenido que hacer realmente nada En el partido Ha habido creo un tiro del español He visto las estadísticas Pero es que ni siquiera recuerdo Que tiro ha sido Así que ya os podéis imaginar El peligro que llevaba eso Y ojito porque Tenemos ofertas Ojo Ofertas por KDB ¿Por qué viene Provin? Vale Kevin De Bruyne ¿Qué situación? Situación es que Hay un jugador que es Paulo Dybala Paulo Dybala Que también tiene 90 de media Pero Paulo Dybala Tiene a su favor Que no ha bajado Y que es más joven Que De Bruyne De Bruyne tiene 30 Dybala 27 Son los puntos a favor De Paulo Dybala ¿Por dinero o no será? Ya os digo 600 millones Por dinero no va a ser Entonces La oferta por De Bruyne La voy a negociar Con toda la intención De venderlo Eso sí Tengo toda la intención De vender a un jugador Que ha bajado de media Con 30 años Igual que tengo toda la intención De vender a Neymar Lo que pasa es que Para Neymar Para Neymar No tengo tan claro Que haya un jugador Del mismo nivel Para Neymar Para Neymar diría Que no hay un jugador Del mismo nivel Pero para De Bruyne Si lo hay Lo tenemos ahí Que es Dybala Y no hay mucho más Que ver Para Neymar La verdad es que No hay nada Tío 90 90 Buscamos mínimo 91 Porque si Neymar Tiene 91 Voy a fichar a uno De 90 como Sterling Siendo peor Por mucho Por mucho más joven Que sea Vale De Bruyne De Bruyne Vamos a negociar aquí 127 Me dice el juego 200 millones Yo no voy a pedir 200 millones Porque no veo a ningún equipo Pagando 200 millones Voy a poner 160 Que me parece algo Más coherente Y aquí 145 Si pagas casi 140 145 Los vas a pagar seguro Vale De momento Lo de De Bruyne Lo dejamos ahí Y bueno Ya sabéis que esto Hay gente que me pregunta ¿Por qué no negocio Los traspasos? Yo si negocio los traspasos ¿Dónde veis que no negocio Los traspasos? Simplemente Lo delego primero Para ver si están dispuestos A pagar una cantidad Para ver si pagan algo Algo ahí Entre esos 145 Y 160 O no Y una vez que Aceptan Y pagan una cantidad Entre 145 y 160 Negocio para intentar sacar más No sé de dónde está sacando la gente Que yo no negocio los traspasos Es que no sé Yo no sé Qué vídeos veis Pero negocio todos los traspasos La verdad Los únicos que no hay negocio Son los de los jugadores Estos De 60 y media Que no salen del equipo Y que llegan 20 ofertas Por temporada Eso no me voy a poner A negociar los 1 a 1 Porque es una tontería Y el jugador Casi siempre va a rechazar Y lo que quiero es sacarlo Del equipo O sea, como sea Me da igual la cantidad Veremos más de Varane Joder, ya empezamos Varane está muy feliz Pero después juega el equipo suplente Y pierde Hablamos ganado Porque he jugado yo ¿Crees que podéis lograr Tres victorias consecutivas? Todo puede pasar Lo más normal es que sí Pero todo puede pasar Enfrentamiento contra un equipo inferior ¿Crees que compensarán Su falta de destreza Con agresividad? Pueden probar la agresividad No voy a llevar a Milan Un equipo agresivo Aunque claro Este Milan al que nos enfrentamos No es el de la vida real Este es un Milan Que tiene una evolución Irreal Nunca mejor dicho Porque la vida real No va a tener esta evolución Ni de coña En fin Milán 3-Madrid Vamos a por esta Tercera jornada De la fase de grupos de la Champions Y ganamos Haremos 9 de 9 Y ganamos y goleamos Toma Venga Venga Milán Hasta luego Gracias por participar Es que mirad el equipo Que tiene en Milán Este no es Mucho mejor Que el que tiene actualmente Y no son equipos Seguramente Para estar compitiendo En la Champions No lo sé Bueno Hemos ganado con goles En Imari y De Bruyne Los dos jugadores que han bajado Y un doblete de Rodrigo Goe Saliendo desde el banquillo Increíble Rodrigo Muy fino Rodrigo En cuanto a goles Otras jornadas Y 8 victorias De Barça Y de Villarreal Ya esto Tocan los huevos Ya esto Me está Me está a mí Tocando los huevos A mí esto Me está empezando a molestar Pero es que A ver Es que si nos vamos Al cuarto Que es el Levante Lleva 6 De 8 Es que el Levante Lleva 6 de 8 O bueno Lleva 5 y 3 empates No lo sé No Lleva 6 de 8 Eh Ojito Ojito a estas cosas Vale Porque el Levante Está muy arriba Porque Villarreal Está muy arriba Y Tienen que ir bajando Un poco ¿Cómo administramos Esto que tenemos ahora? Porque esto es complicado Esto es complicado Porque si yo saco Los suplentes Es Pintazo casi seguro Esto es así Es pintazo casi seguro Si saco los suplentes Tenemos Betis Atlético de Madrid Eibar Milán Vale El de Milán Va a los titulares Aquí van a ir Los suplentes Sí o sí Aquí pueden jugar Los titulares Y yo creo Contra Betis también Titulares contra Betis Atlético Y Milán Y los suplentes Solo un partido Vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo así En condiciones normales Si esto fuese el año pasado Jockey contra Betis Acaba los suplentes Pero no estamos en el año pasado No estamos en FIFA 19 Estamos en FIFA 20 Y en FIFA 20 Los suplentes no ganan Y si los suplentes no ganan Pues tienen que jugar Los titulares La mayoría de partidos Bien Victoria Victoria 2 a 1 Neymar y Mbappé Borja Iglesias que marca goles Es muy bueno para su moral Para cuando vaya con la selección Bien Bien, bien, bien El Villarreal ha jugado Y ha ganado El Villarreal ha jugado Y ha ganado Y Kane se está quejando ahí De minutos O algo No se ha dicho Lo único que quiere Kane Es jugar Mira Kane Si te estás quejando de minutos Vamos a tener un problema ¿Por qué estás jugándolo todo? ¿A mí qué me estás contando, tío? No creo que se esté quejando de minutos Lo único que Kane quiere es jugar A ver, a ver Estoy por meterme A ver si se está quejando de minutos Hola ¿Te estás quejando de tus minutos, Harry Kane? Pregunto, eh Pregunto Que igual no se está quejando de los minutos Y estoy yo aquí Diciendo nada De tonterías, ¿no? Ah, no, no, no Vale Vale Que es un fío Es todo al contrario Está agradecido por los minutos Vale Así sí, Kane, eh Así sí, porque si no La íbamos a tener El Borussia Dortmund se quiere llevar a Rafael Baran cedido ¿Qué hacemos con Baran? Baran tiene una aumentada de potencial Baran debería seguir subiendo Baran debería convertirse En uno de los mejores centrales Cuando Bandai y Kulibaly empiecen a bajar Baran Debe salir cedido Y si es al Borussia Dortmund Pues al Borussia Dortmund Cesión corta, evidentemente Porque sería solo esta final de temporada Y en caso de que Baran salga No habría que mirar nada en el mercado Porque tenemos a Konate Vale United paga 160 millones ¿Veis? Esto es lo que siempre hago Primero delego la negociación Y luego Y luego negocio Delego Y después el negocio A partir de lo que el equipo ofrezca Vale 160 Esperaba menos Esperaba que pagasen menos Pero han pagado 160 Que es el máximo que yo he puesto Es decir Que igual Pedir los 200 No habría sido una locura De hecho Voy a pedir 200 Ojo Que igual Me pega aquí un restazo de primera Si me manda la mierda Pero el juego me decía antes 200 Yo no he querido poner 200 Porque me ha parecido una locura Pero lo voy a poner ahora Para probar Vale No voy a ganar 200 Ni de coña 180 180 de Bruin Vale No pasa nada Eh No pasa nada Salimos Volvemos a entrar Y volvemos a negociar Para algo guardamos Vale Yo guardo para esto Para tirarme un triple Por ejemplo ahora Normalmente no hago esto De tirarme un triple Normalmente intento hacer cosas lógicas Pero bueno Ahora me ha querido tirar un triple A ver si colaban los 200 No han colado Y con 180 ya han dicho ¿Qué estás haciendo? Se han cabreado ya un poco No parece que vaya a subir más de 160 Pero bueno Voy a intentar 170 165 Vamos a probar A ver en qué podría acabar esto Voy a empezar ahora con 180 180 ¿Qué? ¿Qué tal va? Bueno 166 Han ofrecido más que antes 175 Vale Vale Y la última Y la que yo creo que debería aceptar Estoy pidiendo 2 millones y medio más 2 millones y medio más No me vayas a hacer perder el tiempo saliendo Por favor Vale No me hacen perder el tiempo Hay 170 millones Va a ser el precio de venta de Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Vale Recuperamos aquí datos Kevin De Bruyne Nos costó 120 Kevin De Bruyne Nos costó 120 Está a punto de salir por 170 50 millones de beneficio En un jugador Que es mayor De lo que llegó evidentemente Tiene un año más Y que ha perdido valoración ya Ojito Ojito al negocio La gente pregunta ¿De dónde sacas 600 millones? De aquí De operaciones como esta salen los 600 millones También preguntáis ¿Para qué fichas jóvenes promesas si no las utilizas? Hombre Pues alguna podremos utilizar Alguna joven promesa podremos utilizar Pero no todas No todas Habrá alguna que las utilicemos Y otros que Y otros que Que los vendamos Porque no nos sirven Es así Recuperaréis terreno Antes de que ha caído la temporada Tenemos que intentarlo Tampoco está muy lejos O sea que están en 3 puntos No me vengáis aquí A ver algunas historias ¿Afectará el resultado El último partido De la estrategia para este? No La verdad que no Vale Pues ahí está Esa rueda de prensa Que bueno La hago por subir la moral Ya lo he dicho muchas veces 3 puntos no se saca el Barça Y 3 puntos no se saca el Villarreal Al final con el Villarreal Vamos a tener un problema Bueno Partido contra el Atlético de Madrid Tenemos Derby madrileño En el Metropolitano Atlético Real Madrid Y el equipo titular No falla Nuestro equipo titular No falla No falla nunca Ganamos 0-2 Goles de Kevin De Bruyne Y de Harry Kane Kevin De Bruyne Que no para de marcar goles No para de ser decisivo Y yo vendiéndolo A la larga Va a ser bueno A la larga Va a ser beneficioso venderlo Joder Ya 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 nos estamos pasando Ya aquí nos estamos pasando Bueno ya El cuarto El cuarto Y el resto se han caído Vale Los equipos atrás Se han caído Pero Villarreal no El Villarreal no se cae Y van 10 jornadas El Villarreal no se cae Y van 10 jornadas Estoy viendo Que el único pinchazo Entre Barça y Villarreal Va a ser El enfrentamiento Que tenga entre ambos Sevilla y Villarreal Se enfrentan ahí Me gustaría Me gustaría ver Cuando se enfrentan Mira pues eso es dentro de nada 7 de noviembre La jornada de 7 de noviembre Que nos enfrentamos nosotros Al Granada Al cabo de ver Creo que sí Será eso ya En el siguiente episodio Aquí En esta jornada Se enfrentará Va a ser Villarreal Y uno de los dos Se va a dejar puntos Esto es así Incluso puede que se deje Un punto los dos Y salga yo beneficiado De ese Enfrentamiento directo Veremos que pasa Pero lo del Villarreal Ya Nos estamos pasando Nos estamos pasando un poco Aquí hay partido contra Leibar Antes de enfrentarnos al Milan No sé si darle No sé si dejar el episodio aquí Llevamos 32 minutos Vamos a dejarlo aquí Espero Que os haya gustado este episodio Sabéis que Si es así Puedes dejar un like Y en el siguiente Pues va a ser Villarreal Se dejará apuntados O al menos uno de los dos Y No sé Intentaremos Meternos en esa segunda posición Aunque un empate Me deja mi tercero Es que un empate Me deja mi tercero Ojo Bueno Nada más Me callo Espero que os haya gustado este episodio Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Crash Adiós